Música Hasta la implementación de las medidas de control mencionadas en una actividad anterior, el solo nombre de la rabia era suficiente para despertar un temor incontrolable. Y no es para menos, puesto que cuando aparecen los síntomas de rabia, la enfermedad es casi siempre mortal. Hay otras enfermedades víricas, también zoonosis, que despiertan el mismo pavor en las personas. Vamos a centrarnos en dos paramixovirus, los virus Gendra y Nipa, y un filovirus, el virus de ébola. Los virus causantes de las mismas pertenecen al orden mononegavirales, que ya vimos anteriormente. La enfermedad de Gendra es una zoonosis emergente producida por un paramixovirus. Los primeros casos se observaron en la costa este de Australia, en Brisbane, en 1994. Los hospedadores naturales son murciélagos frugívoros del género Teropus. Los caballos son los hospedadores intermediarios, que posiblemente se infecten por el virus eliminado por los murciélagos con la orina según vuelan. El ser humano adquiere la infección cuando está en contacto con caballos enfermos o muertos. En el hombre, la enfermedad puede ir desde un cuadro pseudogripal leve hasta cuadros respiratorios o neurológicos mortales. En la actualidad, está en fase experimental el uso de anticuerpos específicos como tratamiento de la infección. En Australia, se comercializa una vacuna para los caballos. Aunque la enfermedad en el hombre es infrecuente, ya que solo se han diagnosticado tres casos hasta 2013, infunde mucho temor en la costa oriental de Australia. La enfermedad de Nipah ha servido como modelo para el argumento de la película Contagio. Los primeros casos de la enfermedad se observaron en Malasia y Singapur en 1998, cuando se registraron 300 casos humanos y alrededor de 100 muertes. Teniendo que sacrificar a más de un millón de cerdos. Después, y de forma anual, se producen brotes en Bangladesh y en el norte de la India. Muchos de los aspectos son similares a los de la enfermedad de Gendra. También, los hospedadores naturales son murciélagos ceropus. Pero el ser humano se contagia, bien de los cerdos, que actúan como hospedador intermediario, o bien directamente al ingerir savia de palma contaminada con saliva de murciélagos, o incluso a partir de otros seres humanos. En el hombre, la enfermedad puede cursar desde asintomática hasta un cuadro encefalítico grave que lleva rápidamente al coma. Muchos pacientes también desarrollan un cuadro respiratorio grave. El virus puede quedar latente y reactivarse al cabo del tiempo. La vacuna frente al virus Gendra también podría proteger de forma cruzada frente al virus Nipa. La familia de los paramixovirus incluye otras muchas especies de importancia en animales. Algunos se conocen desde antiguo como el moquillo canino, la enfermedad de Newcastle de las aves, la peste de los pequeños rumiantes o la peste bovina. Esta última producía enorme devastación en las regiones en las que asentaba, ya que la pérdida de animales implicaba menor aporte de proteína animal, contribuyendo a las hambrunas y pérdida de ayuda agrícola. Afortunadamente, ha sido la primera enfermedad animal en ser erradicada por el esfuerzo humano. Otras enfermedades han surgido recientemente, como el moquillo de los delfines, de las focas y de otros cetáceos. En el hombre, los paramixovirus producen enfermedades tan conocidas como el sarampión o las paperas. Tanto el virus respiratorio sincitial como los virus para influenza producen cuadros respiratorios graves. Nombrar ébola es evocar el terror más absoluto. La enfermedad se declaró por vez primera en 1936 en la ribera del río Ébola, en la República Democrática del Congo, anteriormente conocida como Zaire. Desde entonces, y de forma esporádica, se presenta en varios países de África ecuatorial. La enfermedad está producida por un filovirus del género Ébola virus, del que se reconocen cinco especies, Zaire, Sudán, Thai Forest y Bundingubuyo. Que se aíslan en África y Reston, aislada en Filipinas, pero que no produce enfermedad en los humanos. Aunque el hospedador natural no está confirmado, hay muchos indicios que apuntan a que se trata de una zoonosis transmitida por murciélagos. La sintomatología incluye hemorragias graves que producen debilidad y fatiga, vómitos y diarrea. Pueden presentarse entre 2 y 21 días después de haberse infectado, pero lo habitual es que el periodo de latencia sea de 8 a 10 días. El tratamiento es sintomático y no hay vacuna disponible todavía, aunque puede estar próxima. Por tanto, hay muchas enfermedades emergentes producidas por virus similares. Muchas de ellas son transmitidas por murciélagos. Siempre hay que estar atento al surgimiento de nuevas infecciones e intentar controlarlas desde el principio.